Compañeros y compañeras, me ha tocado esta responsabilidad de conversar con ustedes acerca de un tema de concurso, que es del concurso inspectores, la supervisión y la coherencia entre la teoría y las prácticas de enseñanza en clave de ciclos. Y lo que siento primero es la necesidad de hacer una salvedad, de que no pretendo que esto sea un deber ser, ni una receta, sino que pueda despertar la reflexión y el diálogo entre ustedes para tomar el enfoque que ustedes consideren. Yo voy a tratar de contribuir, colaborar, y bueno, desde una amplitud que les permita seleccionar a ustedes mismos el enfoque del tema. Por lo tanto, el recorrido de esta charla será primero unas sugerencias, breves sugerencias acerca de la escritura de la prueba. En segundo lugar, orientaciones bibliográficas sobre el concepto y la postura de supervisión. Para estas orientaciones bibliográficas yo hice una exploración acerca de la bibliografía que estaba sugerida en el concurso, porque pienso que la bibliografía que se sugiere tiene que ver también con el enfoque que desde los tribunales y desde que están detrás de este concurso están pensando. En tercer lugar, la relación entre el eje, este eje con el que empecé esta conversación, que es el que tomo, y los temas que puedan surgir de este eje, ¿verdad? Y en cuarto lugar, un análisis y sugerencias bibliográficas para este eje y esos temas, también de la bibliografía sugerida. Y por último, la relación entre el eje y las políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria y de la ANEP, que debemos tener en cuenta para un proyecto de supervisión en el marco de este eje. Entonces, como orientaciones generales para la prueba escrita, que en realidad las hago más desde mi experiencia como concursante en varios concursos de inspección, les sugiero que comiencen con un... Cuando reciben cuál es el eje y el tema que tienen que enfocar, no empiecen a escribir inmediatamente, sino que tomen una hoja y empiecen a rayarla con un esquema borrador, que además lo dejen abierto. La sugerencia es que ese esquema borrador traten de plantearlo en principio en dos partes, una que sea lo teórico y otra que sea lo práctico, para no hacer una... que tengan una escritura parcial, que tome uno de los dos aspectos y deje el otro, que lo vayan llenando con las ideas que les surgen, pero que lo dejen abierto al costado mientras trabajan, porque van surgiendo ideas a medida que uno escribe y esas ideas las pueden ir complementando, completando ese esquema. Esto es así porque lo que les quiero decir es que uno tiene que tomar los concursos como una acción formativa, de autoformación, y que además la inteligencia para concursar implica que todo lo que he leído para este concurso tengo que tener la inteligencia de cuando estoy en la prueba poder volcarlo en esta prueba. Entonces, todo lo que he leído me va a venir para que lo vaya poniendo en ese esquema. Con una salvedad que esto, por favor, grábenselo a fuego, ese esquema no va a formar parte del escrito. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en no ponerlo adentro del sobre, porque anularía el escrito, ¿verdad? Es una hoja borrador que me va a servir de apoyo durante la escritura, ¿verdad? Eso también me ayuda, ese esquema, a hacer un escrito que tenga subtítulos. Siempre para el que lee, y esto lo hablo también de mi experiencia como tribunal de concurso, es mucho más placentero leer un texto organizado, organizado en subtítulos, ¿verdad? Y controlé los tiempos. Por eso les decía que el mismo esquema les sirva para controlar que en los tiempos puedan abarcar todo, ¿verdad? Leer y releer el trabajo, no seguir todo corrido, sino pararse, detener a leer, no es pérdida de tiempo. Se gana tiempo porque se gana calidad en el escrito, ¿verdad? Autocontrolarse y pensar que también tengo que lograr una tranquilidad para hacer esa escritura como una producción textual que se genere en un contexto en el que mi pensamiento no se sienta bloqueado por otras emociones, y eso es autocontrol. Cada uno sabe cómo lo maneja. Pero ya metiéndolos en el tema, creo que también lo primero que tenemos que plantearnos es el concepto y la postura de supervisión en la cual nos vamos a parar, ¿verdad? Esto también atraviesa todos los otros temas, pero ¿desde dónde me paro para ejercer la supervisión? Recordar que no es una prueba administrativa, es una prueba de ciencias de la educación, por lo tanto, si bien puedo tener, porque ya las tengo incorporadas, las he leído, las conozco, el reglamento de facultades delegadas, del supervisor, etcétera, etcétera, podría hacer alguna mención, pero no puedo derivarme hacia esos temas porque me estaría yendo de tema, ¿verdad? Tengo que poder despegarme de esas normativas, aunque pueda citarlas o referirme a ellas. ¿Qué entiendo por supervisión? ¿Qué tipo de supervisión requieren estos tiempos? Que sin duda va a ser desde la covisión y desde la intervisión, ¿verdad? Como acompañamiento, ¿verdad? Para elaborar este tema en la bibliografía, yo encontré, en la bibliografía sugerida, encontré tres libros que considero importantes, uno de ellos que es de Kvirs y de Podestá, El rol de supervisor en la mejora escolar, este se los recomiendo, porque tiene entre varios autores a Inés Aguerrondo, a Rebeca Anijovic y a Bernardo Blechmar, que también son parte de la bibliografía sugerida a estos autores, y es un libro que plantea el rol del supervisor como agente clave para la mejora escolar, pensar la tarea del supervisor de un modo más amplio al que históricamente nos hemos acostumbrado, como un intermediario entre las políticas públicas y las escuelas, que conoce el territorio, lo que le permite adaptar las políticas a las necesidades de su jurisdicción, y redefine las demandas que recibe de sus escuelas, por lo que contribuye a la justicia educativa. Es el rol del supervisor como mando medio, que es aplicador de las políticas educativas en un contexto determinado que conoce, pero a la vez recibe las demandas del contexto para que las políticas educativas conozcan y se nutran de esas demandas. Este libro también ya plantea estrategias para el trabajo en aulas heterogéneas, que es clarísimo a lo que nos lleva a este eje, o con escuelas heterogéneas, la resolución de conflictos, el amenizaje cooperativo, y plantea devolverle a los supervisores el reconocimiento de una tarea que es compleja, pero con un gran poder de impacto. El otro libro para enfocar esto del rol de supervisión que le sugiero es el lado subjetivo de la gestión, del actor que está siendo al sujeto que está siendo, de Bernardo Blechmar, que plantea tres requisitos que debe reunir la figura del supervisor, por lo menos, que es uno, conocer técnicamente su función, los saberes teóricos y las herramientas prácticas, el otro, tener habilidades para observar, tratar al personal, comunicar, decidir, resolver conflictos, negociar, escuchar, facilitar procesos y valorar las opiniones ajenas, lo cual lo lleva a ser participativo, y acá vuelvo a lo de la covisión y la intervisión con el otro, como un igual. Plantea la gestión como un desafío permanente, plantea que las circunstancias cambian y hay que saber responder a ellas, y me parece también un libro interesante. Y además Bernardo Blechmar es un autor que da gusto leerlo, porque tiene mucho aterrizaje a la realidad. El otro libro que está en la bibliografía, que también se los comento, que es Construcción de liderazgos en la gestión educativa, un diálogo entre supervisores y directivos, de Ruth Harp y Delia Rosa a Cervoni, si bien, si lo tienen y pueden acceder a él, es un libro recomendable, toma los aspectos de la supervisión y de la dirección, allí van a tener que leerlo y poder analizar qué es lo que compete a la supervisión, porque una de las cosas que es importante para ustedes es poder salirse del rol de director, no hacer este trabajo desde el rol de director, que muchos de ustedes seguramente están todavía en ese rol, sino poder posicionarse, es decir, deben posicionarse desde el rol de supervisor. Y tal vez este libro que habla de inspectores, de supervisores y directores, no sea la mejor elección para poder formarse esa visión de supervisión, ¿verdad? Después en el tema de la relación, la coherencia entre teoría y práctica, como plantea este eje, creo que el punto de partida debe ser la ley de educación y el derecho a la educación, porque si estamos hablando del enclave de ciclos, que nos está planteando cambiar la escuela, o sea, dejar de lado una escuela pensada como una escuela graduada, la escuela tradicional, que apuntaba al homogéneo, tenemos que pasar a una clave de ciclos, que es una escuela heterogénea, que atiende la diversidad, que atiende la inclusión, y bueno, creo que está marcado todo este tema en el derecho a la educación, ¿verdad? Y esto no está, lo mejor es citar la ley, ¿verdad? Este eje tiene relación, según lo que yo he analizado, con los temas que ya mencioné, como atención a la diversidad en su máxima expresión, la diversidad no solo por las diversas capacidades, sino por la diversidad de los contextos, de la máxima diversidad, de las etnias, todas las diversidades, y también, acompañando la diversidad, la necesidad de la inclusión educativa. Esto cuestiona los formatos escolares, que como ya lo dije, no fueron pensados para este tipo de propuesta, fueron pensados de otra manera, cuestiona la organización escolar, la organización de los saberes. Nos plantea que tenemos que analizar esa diferencia y confrontación que hay entre las trayectorias de los alumnos, las reales con las teóricas, ¿verdad? Esto lo plantea Flavia Terizzi, ya se los planteo en un ratito. Hay trayectorias que nosotros pensamos de los alumnos en forma teórica, que tiene que ver con una escuela graduada, con una educación graduada, y unas trayectorias reales, que son las que el alumno puede cumplir de acuerdo a su capacidad y a su realidad. Las desigualdades de origen y otras diferencias, ya sabemos que tienen su impacto en los aprendizajes y en el fracaso escolar. Este tema, este eje, nos plantea cómo agrupar a los alumnos distintos agrupamientos y que nuestro plan de supervisión incluya esos enfoques. Creo que en esto, ¿cómo podrá un tribunal, me puse a pensar, bajar este eje a temas? Además, bueno, una de las líneas de acción que ha tenido esta administración que tiene que ver con la organización de los haberes, una forma diferente de organizar los haberes, la encontramos en lo que es el marco curricular, desde el nacimiento a los seis años, y el marco curricular de referencia nacional que se está elaborando a nivel de toda la ANEP. Allí tenemos una organización distinta de los haberes, que no es por año, no es por grados, es por ciclos, por niveles, por ciclos, donde tenemos también perfiles de tramo, perfiles de egreso, donde la lectura de estos marcos curriculares les va a dar una visión clara de la forma de pensar lo curricular no con plazos establecidos, sino con posibilidades de temporales más amplias. Las progresiones de aprendizaje del marco curricular de referencia nacional están todavía en construcción, pero en el Consejo de Educación Inicial y Primaria hay experiencias interesantes y documentos, como es los documentos bases de análisis curricular. Otro de los temas en los que puede aterrizarse este eje es el sistema de protección de trayectorias educativas. En lo que concierne al Consejo de Educación Inicial y Primaria tenemos los centros educativos asociados, los CEA, ustedes seguramente lo sabrán mejor que yo porque lo estarán aplicando, esa primera fase de las políticas de enlace que implica la inscripción temprana en sexto año para la educación media. Hay una circular, una resolución del Consejo de Educación Inicial y Primaria, la circular número 25 del 29 de marzo de 2017, que transcribe la resolución número 9, acta número 13 del SAIP del 23 de marzo de 2017, que plantea todos los fundamentos de estos centros educativos asociados que justamente apuntan a crear un modelo institucional en continuidad educativa, que es otro de los temas que aborda este eje, la continuidad educativa, también en contiguidad, es decir, estar cerca, porque se generan a partir de una escuela donde se forma un ciclo básico, y en continuidad y en contiguidad, también para favorecer la coordinación y la continuidad entre niveles. Ni que hablarles también que está todo el tema de los proyectos de ciclo inicial o de primer ciclo, que se hacen desde la educación inicial a la educación primaria, y todo lo que, bueno, constituye el seguimiento de las trayectorias en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que podemos hablar también del programa Maestros Comunitarios, ¿verdad? Y de otros proyectos diversos que ustedes conocen tanto o mejor que yo, que hacen justamente a una atención más personalizada, ¿verdad? Los libros, los cuadernos de lenguas, matemáticas también, como una estrategia didáctica para atender la diversidad, las plataformas de matemáticas, todos los proyectos de prolea. Y también no olvidarse de la necesidad de la buena asistencia, promover la buena asistencia de las prácticas de enseñanza, o sea, que las prácticas de enseñanza sean motivadoras y faciliten y favorezcan la concurrencia de los niños a la escuela. También el programa educativo de verano como oportunidad para el trabajo internivelario en ciclos, tiempo extendido, tiempo completo, como esa posibilidad, la extensión de los tiempos pedagógicos, el uso de la tecnología. No olviden que tenemos desde mucho tiempo atrás experiencias en el Consejo de Educación Inicial y Primaria que son alternativas a la educación graduada, como por ejemplo el multigrado de las escuelas rurales, los grupos familísticos en educación inicial, que es otra forma de organizar el grupo, no por edades. Los proyectos de áreas en sexto año también, cuando los maestros de sexto año toman algunas áreas de conocimiento y otras y alternan con los grupos la enseñanza y el aprendizaje de esos conocimientos. Todas esas son experiencias a tener en cuenta que pueden ser de utilidad cuando ustedes conozcan cómo fue aterrizado ese eje a un tema en particular. Pero bueno, esto de trabajar en clave de ciclos tiene que ver con organización de los espacios y los tiempos, con la personalización de la enseñanza, con utilizar el tiempo de las salas docentes que ya están incluidas en algunas propuestas, en otras menos, pero que son espacios a resignificar justamente para una planificación en formato de ciclos. Y para buscar esas políticas de enlace y para buscar la continuidad educativa, las transiciones y evitar los quiebres. Yo les sugiero también, y esto aclaro que no está en la bibliografía, pero creo que es importante no dejar fuera de esto a Flavia Terigi, que fue quien nos ha hecho empezar a pensar en el Río de la Plata o nos ha ayudado a poner en palabras y en teorías cuestiones que nos estaban pasando en la escuela, como todo el tema de los formatos escolares. Y en esto hay dos artículos de la revista Quehacer Educativo, que me parecen importantísimos. Unos en la revista Quehacer Educativo es el artículo 5 de diciembre del 2007, la autora es Cristina Rabazzani, y el artículo es Algunas reflexiones acerca del formato escolar y su influencia en las prácticas de enseñanza. Y el otro artículo que les recomiendo es de Flavia Terigi, ante la propuesta de nuevos formatos, Elucidación conceptual. Este es un artículo muy interesante para este tema, para este eje. Es de junio del 2011, en la Quehacer Educativo. Después hay otros trabajos, que también lo bueno de Flavia Terigi es que tiene mucho publicado en línea, ella es muy generosa, y ustedes pueden acceder, yo he accedido a estos materiales en línea. Los desafíos que plantean las trayectorias escolares, es un capítulo de uno de los libros, no, de un foro latinoamericano de educación de jóvenes y docentes del año 2007. En este, los desafíos que plantean las trayectorias escolares, Terigi plantea ese concepto, desarrolla el concepto de trayectorias teóricas y reales, que es un fundamento, me parece importante, para hablar de clave de ciclo. Cómo acompasamos lo teórico con lo real en los niños, en esas trayectorias. Después, sí, ahora en un libro de la OEI, de Metas Educativas 2021, que también están en la web, hay un capítulo de Flavia Terigi, La inclusión como problema de las políticas educativas. Es un libro de la UNESCO, y creo que también es importante su lectura y aporta, aunque no esté en la bibliografía. Y también le sugiero a Ricardo Vaquero, que ha desarrollado el tema del fracaso escolar, por ejemplo, en un material en línea también, el fracaso escolar en cuestión, fracaso escolar, educabilidad y diversidad, de Vaquero y otros, donde él plantea que la escuela, cuando surgió la escuela, adoptó la modalidad de la incorporación masiva de los niños a un marco institucional con los siguientes rasgos característicos. La simultaneidad, la presencialidad, el cronosistema que fija un tiempo escolar, y la descontextualización de las experiencias de aprendizaje. Esa es la escuela tradicional que todos conocemos, tal vez tenga mucho que ver con nuestra biografía también, la escuela por la que transitamos como alumnos, pero nos plantea que creada esa escuela, se halló que algunos niños no aprendían conforme a lo esperado, y entonces se generó el concepto de fracaso escolar. Y en realidad lo que nos tenemos que preguntar es si fracasan los alumnos o está fracasando el formato de la escuela. Y tenemos que pensar otras formas de dispositivos escolares. Otro concepto importante, los dispositivos escolares, que este que fue pensado para la escuela tradicional, lo que permitió fue escolarizar rápidamente a grandes sectores de la población, la educación masiva. Pero también produjo, generó esta realidad de lo que denominamos fracaso escolar. Creo que es importante hacernos esa pregunta en este eje, ¿qué es lo que fracasa? Si fracasan los alumnos o fracasa la organización de los saberes y la organización de la institución educativa. Pero sí les quiero decir que en la bibliografía encontré un libro que me pareció muy interesante para este tema, que pienso que por eso no están de repente Terishi y Vaquero, porque Rebeca Anijovic en gestionar una escuela con aulas heterogéneas, enseñar y aprender en la diversidad, que es un libro del año 2014, plantea con claridad, es la temática de este eje, ¿verdad? Dice que la inclusión en la educación se puede resolver atendiendo la diversidad a través de dos caminos, uno de ellos incluye para uniformizar y el otro incluye para diversificar, los dos caminos. Tiene varios capítulos este libro, el primero ya empieza hablando de aulas heterogéneas y equidad, cómo pasar de la escuela homogénea a la escuela de lo diverso, que no se puede enseñar lo mismo a los alumnos cuyas posibilidades de aprendizaje son diferentes, esto es todo fundamento para la clave del ciclo, ¿verdad? Las aulas heterogéneas constituidas bajo el concepto de flexibilidad implican diversos modos posibles de organizar los espacios, los tiempos, los agrupamientos de los alumnos, los canales de comunicación y el uso de los recursos en función de lo que la situación, los objetivos y los contenidos para aprender requieren. Plantea trabajar de manera consciente en la educación para la diversidad. En el capítulo 2, el diseño de la enseñanza en aulas heterogéneas, plantea el uso de los espacios, la organización del trabajo en el aula. Me parece interesante también que plantea las consignas de trabajo y lo que son los acuerdos o contratos de trabajo, el uno a uno, con ese alumno que necesita un contrato especial, uno a uno. Plantea también en la organización del trabajo identificar las buenas rutinas que son necesarias y hace también todo un desarrollo de los otros espacios más allá del aula, lo que nosotros conocemos como aula extendida, que da las posibilidades de trabajar en la escuela. Plantea que hay que construir dispositivos de enseñanza para contextos diversos, construir una escuela heterogénea y habitable para todos los alumnos con sus diferencias, transformar las escuelas en espacios de encuentro. El capítulo 5 entra de lleno en las formas de evaluar porque también si nosotros vamos a atender la diversidad nos tenemos que cuestionar claramente cómo evaluar. Por supuesto que se posiciona la evaluación formativa, ¿verdad? Desarrolla el concepto de evaluación auténtica, que es la que permite resolver situaciones de aprendizaje significativas y complejas. En el capítulo 6 plantea la formación continua de los docentes y también atender la diversidad de los docentes. Los docentes somos diversos. La necesidad de reflexionar sobre las prácticas, la buena enseñanza. Y aquí no nos tenemos que olvidar que desde la supervisión nosotros tenemos que también orientar no solo a los docentes sino que tenemos que orientar sobre todo a un director que también es un supervisor de primer orden, ¿verdad? Entonces, cómo trabajar con los equipos docentes teniendo también la visión de trabajar con el supervisor de primer orden que es el director. Presenta también una serie de experiencias que la llama experiencias inspiradoras de aulas heterogéneas, ¿verdad? Y tiene un epílogo sobre educar en la diversidad. También está otro libro de Anichovich, Gestionar una escuela con aulas heterogéneas que tal vez puedan conseguirlo para este tema. Es importante también en la biografía Duchaschi cuando está el libro Política de la escucha en la escuela. Ella plantea que una mirada nostálgica a una escuela o una mirada exitista a la escuela es frustrante para nosotros nostálgica por nuestra biografía escolar y exitista porque pensamos que todo nos puede ir bien, ¿verdad? Y plantea entonces que lo que hay que hacer es una política de la escucha, escuchar lo cotidiano que sucede en la escuela. Duchaschi es interesante también para poder leerla. y creo que también otro libro importante muy importante que seguramente tal vez ustedes ya conozcan es el de Carmen Alba Pastor Diseño Universal para el Aprendizaje Educación para Todos y Práctica de Enseñanza Exclusiva Esto del Diseño Universal para el Aprendizaje también es interesante como aporte teórico y también práctico para este tema porque donde quiera que haya quien intente aprender puede encontrarse con barreras para hacerlo dice la autora, ¿verdad? y nuestra tarea como educadores es limitar o eliminar tantas de esas barreras como resulte posible el DUA es una vía eficaz para lograrlo y ayuda y es una herramienta para la educación inclusiva propone una intervención una mirada a la intervención educativa para que todo el alumnado tenga cabida en los procesos de enseñanza y eso lo podemos lograr también a través de una organización escolar diferente ¿verdad? que es a través de los ciclos y bueno ya por último decirles que todo esto es importante que son estos aportes teóricos que sería interesante que ustedes se tomaran también esta como lo hacemos siempre esta posibilidad de concursar como un momento de formación porque todos estos aportes teóricos son sin duda importantes para nuestra práctica educativa ya sea en el aula en la dirección o en la inspección pero que es necesario aterrizar el tema de las políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria ¿verdad? y en eso ustedes ya supongo que lo lo tienen este incorporado la importancia de trabajar con las orientaciones de política educativa del SAI para el quinqueño 2016-2020 yo hice una lectura de estas políticas educativas y bueno sin duda aquí hay y esto tiene que formar parte del proyecto de supervisión porque somos supervisores que trabajamos en un Consejo de Educación Inicial y Primaria que tiene estas líneas de política educativa que son las que tenemos que llevar a territorio ustedes tienen que posicionarse como supervisores que aplican estas políticas educativas y allí encontramos por ejemplo entre los principios el principio de inclusión que ya como lo hemos dicho es un eje de este tema encontramos a la educación inicial y el desafío de potenciarla y expandirla la evaluación temprana que hoy actualmente se hace a través del inventario de desarrollo infantil y que ya nos va permitiendo desde el arranque pensar en el niño real y sus necesidades educativas la educación primaria con el propósito de mejorar las condiciones de egreso abatir la repetición promover los aprendizajes encontramos la evaluación en línea la evaluación nacional de lectura y escritura para segundo año las preocupaciones que se plantea el consejo sobre la desigualdad y inequidad en los resultados educativos y eso nos exige respuestas entre una de ellas en la que tiene que ver con este eje una mirada hacia la escuela pública actual la diversificación de la oferta a la revisión curricular y el énfasis en las trayectorias que es clarito para este tema desarrollar políticas de mejoramiento curricular adecuar los centros educativos en su organización y sus prácticas atendiendo la diversidad de su población estudiantil es una línea de política también muy enfocada en este tema ¿verdad? la diversificación de los formatos escolares también está planteado como política y también están los centros de continuidad educativa y continuidad territorial que son los CEA de los que ya estuvimos hablando como política educativa pero cuando ustedes tengan que aterrizar en esto que plantea el eje entre teoría y práctica este material de orientación de política una lectura que les permita aterrizar este eje a la realidad de la política en lo que tenga que ver con el tema que les planteen es muy pertinente recuerden también además de que trabajan con un director que es su supervisión de primer orden que ustedes van a trabajar con otros supervisores que se van a poder apoyar con inspectores supervisores que tienen otras especialidades como los de educación especial como bueno entre educación inicial y educación primaria que tienen otros recursos que proporciona al organismo a los que poder acudir ¿verdad? y plantear plantarse también dentro de la visión de la supervisión cooperativa es decir supervisar pero no lo hago solo superviso junto con otros con otros colegas bueno y les voy a recomendar también un libro que no está en la bibliografía pero que yo lo he leído me parece muy interesante y si no bueno ustedes pueden buscar algo sobre lo que se llama la enseñanza situada el libro que yo les recomiendo es la coherencia entre teoría y práctica a partir de la enseñanza situada es de Frida Díaz Barriga y de la editorial Mac Grau Gil es de la hija de Díaz Barriga y esto de la enseñanza situada que también lo plantea Miguel Soler en alguno de sus escritos tiene que ver con que vamos a ser supervisores de una de una jurisdicción que se tienen que posicionar que tienen un contexto que tienen que conocerlo que tienen que actuar sobre él sobre esa realidad en la que ustedes actúan pero también reciben y dialogan con esa realidad para promoverse cambiarla en función de qué del cumplimiento de los derechos del niño a la educación bueno en eso bueno ustedes también conocen las escuelas de la red Mandela las escuelas aprender lo que nos los datos que nos da el monitor educativo las evidencias que tenemos a partir de los resultados de las evaluaciones es decir en esto del diálogo entre teoría y práctica las oportunidades de la formación en servicio ¿verdad? y trabajar acerca del problema del rezago escolar ustedes saben que tenemos un gran problema en el tránsito entre educación primaria y educación media es que tenemos todo el problema de la extraedad y bueno cuando tengan que desarrollar esos conceptos como estradar rezago abandono escolar que se relacionan con este tema porque intentamos solucionarlos repensando la escuela recuerden que en el monitor educativo están todos esos esos indicadores que el monitor los utiliza como indicadores conceptualizados es de gran ayuda porque cuando desarrollamos estos conceptos tenemos que darles un contenido busquen en el monitor educativo que sin duda los van a encontrar ya conceptualizados bueno por último desearles la mejor de los éxitos que puedan reconocer realmente que además de una prueba de concurso que uno aspira a lograr una efectividad para un desarrollo profesional lo puedan vivir como una instancia de formación que por lo menos en lo personal para mí ha sido así a lo largo de mis años de trabajo mucha suerte que nos vemos